Es tiempo de estar haciendo las votaciones, ya tenemos duelo contra el México, ya tenemos duelo contra Eslovenia, la próxima villa sería para contenientes y estarían ganando el día de hoy, y veo que los capitanes, los capitanes que fueron Quesazul y Magallon, si gustaron bastante, y quien descansa el día de hoy, quien estaría lesionado, vamos a platicar de todo esto y más. Hola como están, yo soy Roger, bienvenidos, muchas gracias por darle click, por suscribirse, y les doy un abrazo enorme, bienvenidos. Pero bueno, comencemos este videito que está bastante bueno de quinielas, y vamos en orden cronológico, ¿vale? El día de hoy tenemos duelo en el circuito de noche que es por relevos de velocidad, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién se llevará estos premios? La información menciona que los contendientes se llevan estos premios, dale like si crees que los azules se estarían llevando el premio del día de hoy, el premio del gimnasio, se menciona que puede ser un gimnasio, y dale comentario y dices, no, 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 Roger, los rojos son los que se lo van a llevar, rojos van a estar ganando el día de hoy. Eso es el día de hoy, también vamos a ver quién está lesionado. Por ahí se menciona en redes sociales que Jory Dan, posiblemente lo veamos de regreso, yo me quedo más con la idea de que va a estar en descanso, pero a ver, dale like si crees que Jory Dan debe regresar, si Jory Dan ya tiene que regresar. Y comentario si crees que va a estar en descanso, si crees que va a estar todavía en descanso, dale comentario. Otro de los temas también es del automóvil, ¿cuándo lo estaríamos viendo? Yo me imagino que sería jueves o viernes, todavía tengo las dudas, pero estaríamos viendo un automóvil para Alejandra. Y otro de los temas también es de la villa, dale like si crees que los famosos van a conservar esa villa, si crees que el domingo o lunes, dependiendo de dónde la pongan, si el domingo estarían conservando la villa. Y comentario si dices, no, 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 Roger, la información menciona que los azules se llevan esa villa, que los azules estarían ganando esa villa. Dale like o comentario, dependiendo de cuál apoyes. Otro de los temas también que se menciona es de la eliminación, ¿cuándo la veremos? ¿Esto por qué la pregunta? Porque el lunes tal vez tengamos duelo internacional, México-Estados Unidos. Entonces posiblemente regrese el domingo de eliminación. Dale like si crees que va a ser el domingo y lunes también de duelo internacional. Y dale comentario si dices, no, Roger, el lunes, el lunes es la eliminación de Cintia y el martes sería el duelo internacional. Y sí, va a haber duelo internacional México contra Estados Unidos. Y ahí ya lo estoy esperando, estoy esperando esa revancha con nuestros azules que ya levantaron su nivel, con nuestros rojos que andan bien poderosos. Entonces ya llevamos mejor nivel, la verdad, ya llevamos mejor nivel. Entonces si tenemos lunes y martes, también estaríamos viendo seguramente el viernes de elegir a los participantes que van a ir al duelo internacional. Ese también lo tenemos que estar eligiendo, ¿eh? Ya veremos por qué se le están juntando a la producción los duelos. Pero a ver, vamos al duelo internacional. Dale like si crees que Estados Unidos esté ganando el duelo internacional el lunes o martes. Y comentario, comentario si crees que obviamente esté ganando México. Dime, dime lo que opinas en los comentarios. Y la última pregunta. Si el próximo eliminado sería famoso o no sería famoso. Por ahí se menciona que sería famoso el próximo eliminado y obviamente que sería un hombre. Y se está diciendo el nombre, se está diciendo el nombre de Iván. La verdad esa saliera no me gustaría mucho. Esa saliera de Iván siento que aporta mucho al equipo de famosos. Entonces, tú dale like si crees que los famosos van a perder a un integrante. Y te va a doler, Iván. La verdad a mí no me gustaría que saliera Iván. La verdad no me gustaría. Es bastante bueno. Y dale comentarios si dices, no Roger, no sale un rojo. Sale un azul. Tú dime lo que opinas en los comentarios. Siento que las salidas de azules han sido dolorosas. Pero le han ayudado al equipo. Le han ayudado a esa depuración. Incluso el hecho de que Cynthia esté en descanso. Ha ayudado al equipo. Así de sencillo. Objetivamente lo que estoy viendo yo. Que el descanso de Cynthia favoreció al equipo. Tú dime lo que opinas en los comentarios de todas estas preguntas. Ya hay dola internacional. No se ha grabado Estados Unidos contra Eslovenia. Todavía no se ha grabado. Tendremos lunes o martes de dola internacional. Eliminación posiblemente el domingo. Villa para azules. Y los premios de estas semanitas se están pintando azul. Dímelo que opinas en los comentarios. Me despido yo soy Roger y nos vemos en un próximo videito. Cuídate mucho. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!